¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con ustedes y hoy vamos a lanzar algo realmente increíble, una sección nueva en Dragon Ball Xenoverse 2 que creo, creo eh, que os va a gustar. Vamos a vivir batallas vibrantes de los acontecimientos históricos de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y Dragon Ball GT y hoy vamos a empezar con algo realmente increíble y esta es la sección que se va a mantener hasta el lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot ¿no? Ese juego que estamos esperando, ese juego que vamos a jugar aquí al canal y que con mi link de Instant Gaming que tenéis en la descripción vais a poder, pues bueno, pues jugar a este juego, comprarlo con un descuento increíble, este y otros muchos juegos, lo tenéis en la descripción y chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva sección, bienvenidos a las batallas supremas de Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, la idea nace de, sinceramente, de mi novia. Eh, hemos estado hablando y me ha dicho que a vosotros os gusta, por lo que ha podido ver las batallas, eh, supremas de Dragon Ball Xenoverse, os gusta verme combatiendo ¿no? Entonces, eh, he realizado, bueno, he decidido cambiar un poquito el sistema del juego y añadir, eh, una cosita muy bonita que van a ser unas batallas vibrantes. Hoy en el canal vais a tener la saga, el arco argumental de Broly. Vamos a luchar con Vegeta Super Saiyan God contra Broly, con Goku Super Saiyan Blue contra Broly, con Vegeta Super Saiyan Blue contra Broly y si nos da tiempo, Broly se enfrentará a uno de ellos. Si queréis en el siguiente vídeo que suba otra batalla, yo voy a poner una votación en la pestaña Comunidad mañana. Por ejemplo, ¿qué batalla queréis que recree? La de Dragon Ball Super de Jiren con el Android 17 con Freezer y con Goku. Por ejemplo, la de One definitivo contra Super Buu. La de, yo qué sé, me lo invento, Goku Super Saiyan 3 contra, contra Kid Buu. Bueno, me lo vais diciendo y nosotros vamos actuando. También me gustaría deciros que voy a estar jugando a otro tipo de juegos en Twitch. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? Podéis entrar, podéis seguirme que es gratis y así hablamos de las novedades de Dragon Ball y demás. Y hoy, hoy traigo algo realmente increíble. Hoy traigo Dragon Ball Super, pero las batallas de la película de Broly. Es algo completamente diferente, es algo que creo que puede gustar y es algo que a vosotros os gusta. Las batallas, ¿por qué no, no? Bueno, entonces, vamos a hacer un 1 vs 1, ¿vale? Pronto pondré el sistema de 2 vs 2 y demás que creo que está bastante bien. Hemos cambiado la login, ¿vale? Screen. La tenemos de un color gris que está muy bonito. Y bueno, en esta batalla podríamos utilizar, no sé si tenemos a Goku con el traje, ¿vale? Lo tenemos de Dragon Ball Super. Le cambié yo el traje. A ver. Vale, este Vegeta no lo tenemos cambiado. Vale, pues casi que... Casi que podríamos empezar para inaugurar este vídeo. Es que este Goku se me transforma en Super Saiyan. Vamos a hacer una cosa, vamos a elegir a Goku Super Saiyan... Super Saiyan Dios contra Broly. Luego recrearemos la batalla de Vegeta Super Saiyan God contra Broly. Y ya para finalizar, si eso, lo que podemos hacer es poner a Goku... Bueno, a Gogeta Super Saiyan Blue. A Gogeta Super Saiyan Blue para finalizar el vídeo. Creo que estaría bastante bien. Bien, ¿dónde vamos a luchar? Pues obviamente esto en la película. Vamos a seguir el arco argumental de la película porque a mí me gusta. Ahora, esto acontece... Obviamente... No sé si tengo los mapas. No los tengo aquí, los mapas. Esto acontecía en... En... Vale, se me han cambiado los mapas. Se me han vuelto a poner los originales. Eso acontecía en el glaciar. Pero como no tenemos... Bueno, tenemos glaciar... Bueno, vamos a luchar en este glaciar. Vamos a luchar en este glaciar. Que creo que puede estar bastante bien. Es que tenía todos los mapas y lo tenía todo. Pero como que se me ha ido todo un poquito al carrer. Pero bueno, no pasa nada. Utilizamos el glaciar. Y os voy a dar la opinión de lo que para mí es... Dragon Ball Super Broly. Para mí la película Dragon Ball Super Broly es algo realmente increíble. Vale, seleccionamos a Broly como objetivo. Los combates, como veis, los gráficos están cambiados. En el Xenoverse 3 podrían estar así los gráficos. Que serían brutales. Pero no creo que... Nos hagan mucho caso, eh. Vale, yo voy a recargar el ki. Vale, si me sigues... Te voy a intentar revertar. Los gráficos los tengo cambiados, ¿vale? Por tanto, vais a ver unos gráficos... Bastante... Bastante épicos. Bastante brutales. Vaya, hombre. Me está dando fuerte, eh. Pero lo aguantaremos. Lo aguantaremos. Vale. Para la siguiente, el gameplay, ¿vale? Lo vamos a tener mejorado. O sea, es decir... Vale, yo creo... Yo creo que lo reviento. Vale. Y le meto el Super Kamehameha. Vale, me ha roto la asistencia. Como tengo muchos mods y muchas cosas cambiadas... A lo mejor veis un poquito de retraso en la imagen. Pero no pasa nada porque lo cambiaremos. Todo esto lo cambiaremos, ¿vale, chicos? Para que veáis un... Un gameplay en condiciones, obviamente. Se lo comes. ¡Hala! Me rompió la asistencia. Vale. En esta batalla... En esta batalla vamos a tener problemas. A él se le ha roto el Ki también. No voy a usar curaciones, eh. O sea, si me gana Broly sería como... Rollo la película. Que tiene pinta de que me va a ganar, ¿eh? O no. Si yo lo evito... Sí. Podría ganarle, pero está chunga la cosa, ¿eh? Mirad, me he ido para un lado. ¡Hala! Le rompí la resistencia. Le he ganado el combate, gente, y no sé cómo. Sinceramente. Sinceramente, se lo he ganado y no sé cómo. Bien, vamos a cambiar una cosa de los... De los gráficos. ¿Vale? Vale, ahora mejor. Ahora mejor. Es un modpack que tengo de gráficos que lo que... Lo que hace es añadir muchísima epicidad al juego. Pero claro, me consume mucha CPU porque tengo muchísimos mods y muchísimas cosas puestas. Así que... Así lo vamos a hacer mejor. Bien, en este caso, en la película... No quiero hacer spoiler por la gente que no ha visto la película, pero en este caso... Vegetta se enfrenta a Broly. No voy a decir quién gana ni no, pero a mí la película de Dragon Ball Super me ha gustado bastante. Dragon Ball Super para mí es una película que es muy épica. Me gusta. Es brutal. Y recomiendo que la veáis. Si tenéis Amazon Prime, creo que está disponible aún en Amazon Prime, en Prime Video. Y la verdad es que es brutal. La carga explosiva de Vegetta mola un huevo. Este combate mola un huevo. Este combate sí que lo veo a la altura. Vale. Vale. Me vuelvo a hacer esto. Vale, genial. Lo tengo ya, ¿eh? Gente. Te has sido prominente. Te lo comiste. Vale. Vegetta se que le está metiendo caña. Vegetta se que le está metiendo... Me gusta. Me gustan los combos de Vegetta. Me parecen... Me parecen interesantes. Lo que ahora... Vale. Me ha dado. No, pero yo creo que le gano. Bueno. No lo tengo tan claro, ¿eh? Si le gano. Yo creo que sí. Ven. Madre mía. Le he dado. Le he dado de lleno. Me lo he cargado. Me lo he... Vale. Este ataque es brutal. No, no, no. O sea, este ataque, gente. Este ataque es brutal. Recomendadísimo. Recomendadísimo total. Pues bueno. Hemos recreado un poquito la película de Dragon Ball. Super Broly. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el combate final. ¿Vale? El combate final entre Gogeta y Broly. Y lo vamos a jugar en Planeta Namek destruido. Antes le voy a meter un poquito de... Bueno, le voy a quitar un poquito de... Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. El Antishader Corrector. Se lo puedo quitar ya también. Vale. Y vamos a darle caña en el sitio de Broly. ¿Vale? Este es el primer episodio de la serie. Espero que os guste. Este vídeo se llamará algo así como la Batalla Suprema. Pero para los siguientes gameplays, ¿vale? Para los siguientes gameplays ya no tendremos la Batalla Suprema. Sino que tendremos otro tipo de... De título que puede estar realmente bien. ¿Vale? Hostias. Pues requerir la Batalla Suprema aquí. Mola lo suyo, ¿eh? Hostias. ¡Qué batallaca! ¡Qué batallaca, gente! ¡Qué batallaca, gente! Castigador divino. No le he dado. ¡Mierda! ¡Me lo paro! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Me lo he parado, me lo he parado, me lo he parado! El counter perfecto. El counter perfecto de Broly. Gogeta. La has cagado. Madre mía. Vale, ahora me ha dado. Ahora me ha dado. Pero somos Gogeta, gente. Somos Gogeta. Y con Gogeta... Con Gogeta no se juega. Con Gogeta, gente... Con Gogeta no se juega. Me he fallado otra vez, tío. Vale, ahora me ha dado él. ¡Lo tengo! Lo he reventado. Lo he reventado. Pues nada, gente. Esta es la batalla final de Dragon Ball Xenoverse 2. La película de Broly. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Y si queréis más, ¿vale? Yo os grabaré otra serie. Este es el primer episodio. Tengo que volver a ponerlo de la cámara. Tengo que volver a ponerlo todo correctamente. Pero ya sabéis que en el canal os espero a todos con mucho Dragon Ball. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!